Un Splash Copyright C-1998 Hewlett-Packard Company Durante esta semana se llevará a cabo el eclipse lunar más largo del siglo XXI. Se trata del eclipse lunar total tendrá lugar el día de hoy viernes 27 de julio a las 4.20 p.m. y es parte del ejeleo acuario, ya que concluirá a principios del próximo año. Este fenómeno natural traerá cambios importantes para tres signos del Zodíaco y hoy te diremos de quién se trata. Estás en la lista. Un Splash este eclipse de luna será muy benéfico para tu signo. Muchas cosas nuevas se aproximan para ti durante los próximos días y estarás más positiva y enérgica que nunca. Si estás soltera, las energías planetarias podría atraer a un hombre con el cual tendrás una conexión inmediata. No te desesperes ni trates de precipitar las cosas. Deja que las cosas caminen a su propio ritmo. Prepárate porque nuevas cosas están por iniciar en tu vida. Lee también. Eres amiga de tu ex. Este es el grave problema que presenta según psicólogos Tauro actualmente, te sientes un poco triste y confundida debido a la situación por la que te encuentras en estos momentos de tu vida. Pero calma, el eclipse lunar traerá a tu signo paz espiritual y claridad mental suficiente las cuales abrirán un horizonte muy distinto en tus ideas y, finalmente, te sentirás capaz de tomar decisiones importantes en tu vida. Si bien al principio puede ser complicado, es lo mejor que puedes hacer para tu bienestar personal. Los cambios no son malos. Lo malo es quedarse estancado. Así que no temas y adelante. Lee también. Horóscopo para agosto de 2018. La energía de Leo favorecerá a varios signos del Zodíaco Sagitario. Cambios en lo familiar y social se aproximan para ti. Durante los últimos meses, te sientes un poco tensa e impaciente respecto a ciertos aspectos laborales que te tienen incómoda desde hace tiempo. Sin embargo, el eclipse lunar te llenará de energía positiva y estarás mucho más tolerante que antes. Eso te permitirá resolver los conflictos de manera pacífica y sin lastimar a nadie, pues sueles ser muy impulsiva. Trata de controlar tus emociones, ya que tu salud también podría salir perjudicada. El eclipse te ayudará a liberarte de las cargas y energías negativas. Aprovechalo. Eclipse lunar julio de 2018 Signos del Zodíaco Astrología ¿Cómo afectará a cada signo zodiacal? Movimientos planetarios Influencia en cada signo Estamos viviendo en cada signo